La 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 En sus moliendas de caña, donde se prueba la miel Se ven lindas trinitarias, que nos brindan su querer Desde el barrio Rancho Chico, Jamal Viejo y San Vicente Se pasea hasta Pompeya, con su hermoso clima ardiente Trinidad, trinidad hecha de almíbar, trinidad, trinidad de ensoñación Trinidad, trinidad hospitalaria, trinidad me ha robado el corazón Trinidad, trinidad hecha de almíbar, trinidad, trinidad de ensoñación Trinidad, trinidad hospitalaria, trinidad me ha robado el corazón Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón.